y buenas a todos chavales y estamos en un nuevo vídeo para el canal el día de hoy chalotes ha comenzado la nueva temporada de los míticos galácticos todavía no sabemos si va a ser la última pero chavales tenemos aquí varias cositas por reclamar y lo primero es 25 gemitas por el señores de las runas vamos a darle por acá tenemos aquí el club de casa son 5 de astronita y vamos a reclamar todos los premios que tenemos pendientes del pase de leyenda algo que estoy viendo a ver dónde está el talento que me dan no no es cierto que no me dan el talento aquí a ver reclamar de este lado dice el pase de leyenda de la última temporada ha terminado aquí tenemos el talento chavalotes que les estaba platicando tenemos aquí también 5 de néctar bueno esto es todo lo que he juntado durante pues este mes en el pase de leyenda así que reclamamos todo quedé en legendario 3 chavalotes que son 7 reliquias de oro me llevo un cofre bueno no de hecho dos cofres de runas del 8 al 10 y 150 células del pvp así que reclamamos por ahí y vamos a comenzar chavalotes lo primero obviamente que vamos a ver el día de hoy es cómo conseguir a el nuevo monstruo de laberinto que tenemos ya activo vamos a ver también los ataques los rasgos de cravatron que es el nuevo monstruo el cual nos va a servir también para ir completando uno de los capítulos de la temporada galáctica a ver era galáctica aquí está chavalotes capítulo 9 necesitamos a kilidar prilin necesitamos a rage to ou y a galva o gravatron que la verdad hubiera quedado mejor el galvatron de este lado chavalotes tenemos a lord hyman tenemos a trian skill y tenemos a los otros monstruos que también se pueden conseguir de the walking dead que es negan carol maggie y el belventom que este es por medio del megapase que ya estaremos haciendo el análisis yo creo que el día de mañana o más tarde el día de hoy pero bueno ahora si vamos a comenzar chavalotes como conseguir a este monstruo lo más accesible posible y obviamente chavalotes gastando es que gemas no se van a gastar al menos que vayas muy mal y tengas que comprar aquí por ejemplo las ofertas que tenemos acá pero ya ni siquiera son por gemas son simplemente por dinero real aunque también en la casa del tesoro que tenemos acá aquí si te los venden o donde era la cueva del contrabandista no se había un sitio chavalotes donde te daban ofertas de fichas pero no me acuerdo donde así que pues ya les estaré anunciando después también tenemos un evento chavalotes en el cual podemos conseguir adquiridar pilgrim en el cual pues hay que verse anuncios yo de hecho voy a aprovechar el día de hoy que tengo un poquito más de tiempo para verme algunos anuncios y tratar de sacar la mayor cantidad de células de esta monstrua pero en fin chavalotes lo primero que vamos a hacer y lo primero que siempre les digo en laberintos hay que conectarse cada 4 horas chavalotes las acciones por las cuales nos van a dar fichas es recoger oro le damos aquí en recoger nos van a dar también fichas por recoger comida hay que esperarse chavalotes unos 5 o 6 segundos para poder volver a reclamar otra vez lo del oro y que nos den las fichas chavalotes ahí 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 es que no sé si ya me las hayan dado a ver otra vez si creo que del oro si ya me los dieron pero de la comida no así quedamos aquí en reclamar 50 fichitas de recoger comida tenemos también lo de eclosión y de cruce así que pues colocamos pero creo que no tengo espacio aquí en el arca monstruosa a ver vamos a mirar rápidamente rápidamente raro chavalotes y vamos a vender un dan felino que todavía tengo 3 copias así que podemos vender una sin problema y ahora si podemos poner a esquibles perdón de este ladito ayer se me olvidó y de hecho se me pasó completamente poner el cruce de 4 horas que es exactamente el que necesitamos chavalotes ahorita tenemos un evento de cruce que yo la verdad es que ya tengo todos así que no tengo por qué participar pero si podemos ir aquí al registro y mirar el cruce de 4 horas chavalotes que basta con poner 2 comunes de eléctrico o 2 comunes de agua y exactamente tardan 4 horas tanto de eclosión como de cruce aquí la verdad es que voy a acelerar vamos a apagar 4 gemas vamos a darle por acá y en teoría ya me tendrían que dar las fichas a ver vamos a esperar tantito creo que no me las han dado pero ya lo estaré mirando un poquito más tarde chalotes esto o yo creo que voy a esperar las 4 horas aunque también puedo verme algunos anuncios y reducir el tiempo en fin lo siguiente chalotes que nosotros vamos a hacer es alimentar monstruos con esto al igual nos van a dar fichas vamos a darle por acá chalotes ya saben simplemente hay que alimentar un poquito esperarse y a los 6-7 segundos volver a reclamar chalotes o volver a darle ahí tenemos 24 pero todavía nos faltan 6 fichitas de laberinto así que vamos a esperar otra vez chalotes un poquitito más le damos en alimentar y nos tendrían que dar las 6 fichas ahí está y con estos chavalotes nos ponemos en la cantidad exacta de 310 fichas ya pasaron más o menos unas 5 horas de laberinto así que voy atrasado pero aún así se puede aprovechar lo máximo tenemos también chalotes recuerden lo de coleccionista de monedas en el cual pues nosotros podemos ocupar los tickets que vayamos consiguiendo por medio del pase de leyenda ya saben chalotes si se quieren comprar el pase con el 38% de descuento AppGallery es la mejor opción ya que les están regresando con el cupón de aquí abajito un 15% en puntos Huawei dependiendo de la compra que ustedes realicen chalotes les van a regresar un 15% de 21 dólares así que conviene bastante porque para la próxima compra que ustedes realicen les va a costar todavía mucho más barato así que tómenlo en cuenta chalotes y ahora sí vamos a pasar bueno ya les comenté todo lo del laberinto ya tenemos aquí el tiempo lo de los tickets ya vimos que gravatrón ah importante chalotes no gasten sus fichas todavía por favor a pesar de que tenemos descuento del 20% no gasten sus fichas esperen a las últimas 4 horas de evento que es cuando vamos a tener el descuento del 30% y con ello el gravatrón nos va a salir chalotes alrededor de unas más o menos 6.910 fichas y aún así todavía es más barato porque te van dando fichas durante el camino y al igual también en las ruletas te pueden salir algunas pero en fin chavalotes vamos a darle para acá en reclamar el cofre gratuito de Halloween y con estos chavalotes también les tengo pues le digo los ataques y los rasgos así que vamos a apurarnos chavalotes que no quiero que esto dure 20 minutos así que denme un momentito y volvemos perfecto chavalotes dulces de Halloween y 3 de Elementium vamos a ver ahora sí los rasgos de gravatrón aquí tenemos chavalotes inmunidad al noqueo a nivel 100 tenemos a nivel 110 la inmunidad al sangrado y por último como status caster tenemos un efecto positivo aleatorio de área que esto está bastante bien chavalotes porque es a todos los aliados puede que salga una evasión puede que salga alguna protección pero aún así vale muchísimo muchísimo la pena así que traten de aprovecharlo chavalotes vamos a darle aquí en recaudar todo de una vez y tenemos también reto semanal de comida ¿no? ajá reto semanal de comida los ataques que tenemos de gravatrón chavalotes nos dice que es un soporte voy a ir un poquito rápido porque ya se alargó bastante esto nos dice que es un soporte de tierra con habilidades de nerf protección elemental, protección aleatorio y protección de rasgo el primer ataque que tenemos chavalotes se llama burbuja burrafa uy rafa ¿no? algo así uy jarro perdón carajo aprende a leer de prodigy aplica protección de tierra a un aliado perdónenme chavalotes perdónenme pero es que las letras están muy chiquitas y aparte las ponen en blanco el siguiente ataque se llama erodeador de curvas el cual hace daño a un enemigo elimina los efectos de estado efectos de estado negativos de sí mismo es que no alcanzo a leer con esas letritas chavalotes bueno en sí no son las letritas son simplemente la cuestión de que está en blanco así que perdónenme si no alcanzo a leer mucho chavalotes o si no alcanzo a decirles todo como es el siguiente ataque se llama torque peculiar el cual hace daño a un enemigo se aplica protección de rasgo a sí mismo ya saben la protección de rasgo chavalotes impide que te bueno deshabiliten el rasgo como su mismo nombre lo dice pero aún así chavalotes este es mejor yo creo que la protección de efectos de estado positivos a lo de la deshabilitación de rasgo pero aún así chavalotes se va a funcionar bastante el siguiente ataque se llama torque este ya lo vimos el siguiente se llama tapón de piedra el cual hace daño a todos los enemigos aplica protección a todos los aliados está muy bien porque aparte de la que ya tenemos a nivel 130 nos vamos a poder aplicar otra más el siguiente se llama atriborros el cual hace daño a un enemigo aplica protección de rasgo a todos los aliados tenemos no seeker el cual elimina los efectos de estado negativos de un aliado y aplica protección de metal a un aliado pues esto es muy puntual lo de metal la verdad es que es muy puntual porque necesitamos enfrentarnos contra un monstruo que sea de metal así que pues por ahí la verdad es que un poquito desventaja tenemos también el siguiente sultán de azufre el cual hace daño a todos los enemigos elimina los efectos de estado negativos de todos los aliados y por último tenemos corte de crono el cual aplica efecto de estado protección aleatorio a todos los aliados aplica protección de metal a todos los aliados y aplica protección de tierra a todos los aliados en conclusión vale la pena pues no es tan malo como dabun cachalotes pero también como soporte yo creo que hay mejores soportes le falta eliminación de efectos de estado positivos porque es algo que no vi en este monstruo tenemos lo de las protecciones que está bastante bien que aún así yo le daría a este monstruo un 8 sobre 10 no es malo pero tampoco es un gran soporte la gran maravilla de hecho Master Skill 2.0 del pase de leyenda dorado que tenemos ahorita chalotes me parece todavía mucho mejor y obviamente pues es de paga tiene más cositas es un soporte bastante bueno que se puede aprovechar a lo máximo que tiene eliminación de efectos positivos eliminación de efectos negativos pero aún así chalotes para la gente que no gasta dinero pues este puede ser un buen soporte si ustedes van empezando pues obviamente chalotes sería la mejor opción gravatron para toda la gente bueno para toda la gente tanto pequeña como también para la gente que ya lleva bastante jugando pero en fin chalotes pues yo voy a dejar esto por aquí espero les haya gustado espero se sigan suscribiendo al canal y nos vemos hasta la próxima chalotes que todavía tenemos cofres de de The Walking Dead pendientes que ya estaré subiendo la apertura este fin de semana chalotes al igual que también pues ya juntamos bastantes cofrecitos de reliquia y todo ese tipo de cosas pero bueno chalotes yo me despido y nos vemos hasta la próxima bye bye chalotes Gracias por ver el video.